Un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, el tema del empleo es un tema crucial para el Paraguay y más en un momento de crisis, de alerta roja para epimediológica y también para el empleo. O sea, esa alerta que escuchamos hoy del Ministro de Salud, del Gobernador, del Intendente, también lo tenemos para el empleo y no solo en el Paraguay, sino en el mundo. Menchi, creo que ya te preguntó antes, ¿cuál es tu opinión del tema del horario único? ¿Cómo le afectaría al empleo público y privado? Sí, una pregunta que hacía un oyente sobre el cambio de horario. Bueno, ¿y por qué no le preguntamos a alguien que entiende? Porque yo creo que el cambio de horario en realidad afecta al sector trabajador y al estudiante también. Absolutamente. Por el tema de la oscuridad, porque es muy temprano y hay que mandar a los chicos a la parada del... Fíjate que hoy es una realidad para el sector privado. Nosotros tenemos todos los trabajadores del shopping que tienen entrada a las 10 de la mañana. Tenemos locales gastronómicos que sus horarios son a las 11 de la mañana. Entonces, el sector privado hoy ya es una realidad porque lo necesita. La gran pregunta es por qué todavía el sector público no hace ese cambio, por qué no descomprime esas horas picos y de esa manera ayudar un poco a la normalización, no solamente de todo lo que es la movilización, sino también un poco ver la calidad de vida, ¿verdad? Porque la gran pregunta es por qué no tener atención después de las 3 de la tarde, por qué no tener atención en otros horarios como en todas partes, ¿verdad? O sea, vos estás hablando del horario escalonado. Ahora, en el sector público también, cuando estábamos en medio de la pandemia, en los momentos más, digamos, de las fases todavía, de hecho, había un horario diferente para el funcionario público, que entraba un poquito más tarde, esta hora es a las 8 de la mañana. Y había también cuadrilla y se descubrió una gran realidad, ¿verdad? Algo que todas las personas descubrieron, de que hoy las instituciones públicas pueden funcionar con menos personas, ¿verdad? Eso también es una gran realidad y que es necesario, de alguna manera, el perfeccionamiento o la profesionalización de la gente que entra a la función pública. El que entra a la función pública tiene que tener un trabajo en el cual estar capacitado. Eso debe ser así. Sí, esta observación tuya no va a caer muy bien. ¿Vos sabés eso? Y puede, puede, en algún momento, Oscar, tenemos que tener un país en serio, ¿verdad? En algún momento... Y encima trabajar en el partido de gobierno, porque ahí estás tú con esa agencia que estás trabajando ahí. Y vos sabés que se me va la gente, Oscar, se me va y me dice, señor, usted no puede hablar, disculpe, señora, le digo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo y estoy convencido de que el empleo debe ser dado por la capacidad. Yo no voy a hacer, porque te viene la gente. Yo recibo a todos, Oscar. Mañana recibo, el martes recibí, y viene de repente, sobre todo, gente de edad. Yo te voy a decir... Por la capacidad de las personas, pero también por la necesidad de la existencia de ese cargo, de ese puesto en la función pública, ¿verdad? Eso es lo que, cuando nosotros mensajeábamos, Oscar, yo te decía, en algún momento hay cosas que están mal y que se normalizó. Y alguien tiene que decir, ¿sabés qué? Esto está mal, señor. Disculpame, pero yo no creo que simplemente por ser un conocido de fulano, tengas que entrar a algún lugar. Yo creo que el empleo, no solo el público, el privado también, debe ser dado por la capacidad. Y en algún momento, en vez de irse a otro lado, le van a enviar a perfeccionarse, a estudiar. Yo creo que esa es la manera de saber quién tiene que estar en el sector público y en el sector privado. Por eso es que es tan importante, a propósito de lo que estamos hablando, de esa nueva ley del funcionario público, ¿verdad? La función civil, ¿por qué? Porque probablemente ya no podamos cambiar las reglas de juego para las personas que ya están hoy en la función pública, ¿verdad? Pero sí para los que vayan a ir entrando y, sobre todo, atendiendo a la cantidad de personas que se van a jubilar. Además, me parece a mí que hay que ser bien claros, ¿verdad? Nace esto de la demanda de la gente. Claro, del mercado. Esto nace del clientelismo y del prevendarismo de los dirigentes políticos que crearon cargos y rubros para meter a sus operadores políticos y, de esa manera, mantener con plata del Estado a su estructura. Estructura que después les sirve para ir al barrio, para tener el padrón, para saber quién necesita esto, quién necesita lo otro. Y por encima de muchas leyes, ¿verdad? Porque la ley establece específicamente que tienen que haber concursos, ¿verdad? Y, sin embargo, si bien era una constante en el periodo anterior, ahora tenemos el famoso por excepción que están entrando todos por debajo de la mesa. Ahora, esa estructura laboral, doctor, todavía se mantiene. ¿La función pública, a qué hora abre? ¿A las 7? Sí, a las 7. La oficina del Estado, en general, no sé si todo... Yo hablo totalmente en desconocimiento. Probablemente haya algunos departamentos... Claro, como hospitales que tienen otro tipo de horario ya continuo. Pero digo, esa oficina de la burocracia del Estado, entiendo que funciona desde las 7 de la mañana o no? ¿O ya tienen horarios diferidos también? No, yo entiendo que se hizo un escalonamiento, pero solamente por el COVID, ¿verdad? O sea, hubo un escalonamiento, pero lo óptimo sería que empecemos a analizar eso que se mantenga. Y fíjate, fíjate lo que me dijo a mí un funcionario público. Esto no es nuevo. Me lo dijo el año pasado. Me dijo, veo... Siempre dice que los empleados públicos ganamos, ahora gana, etc. Algunos me dicen, no todos. ¿Y qué pasa con el tema del horario? Y me dijo, se hagan ahí. Yo gano menos de 4 millones. Entonces, salgo a la una y me voy a otro empleo hasta las 7 de la tarde. O sea, tiene una función pública y después se va a un conchado porque no le alcanza. Pero Oscar está violando la ley. La ley 1626 dice lo único que el funcionario público puede hacer es educación. Puede ser docente. El funcionario público, el empleado de un ministerio. El empleado de un ministerio, lo único que puede hacer para tener otro ingreso es... Y aparte, te voy a decir una cosa. 3 millones, 4 millones. 3 millones, 4 millones, gana bastante más que lo que gana una buena parte de la población que no es funcionaria pública. Claro, si gana 3 millones, está a nivel de un gerente. No, este con el que hablé, ganaba esa suma. Me dice, 3 millones me dio a Ayapota, me dijo. Y es cierto también, ¿verdad? Ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos si yo gano menos de lo que necesito? Y voy a seguir trabajando, pero voy a estar buscando algo más, ¿verdad? Eso es lo que... Y voy a tener que renunciar a uno. Claro, voy a tener que renunciar a uno e irme a donde gano más. O sea, si querés ganar más, salir del sector privado, el público. Claro, eso es lo que corresponde, ¿verdad? No tener que buscar, inventar algo o violar la ley. Nosotros lo que estamos viendo, y yo te mensajeaba, Oscar, y te decía, me está preocupando. Porque hace 7 años nosotros hacíamos la primera feria de empleo. Nunca hubo una feria tan grande como la que fue para personas con Inforcon. Ustedes saben, y la ciudadanía sabe, que 4 años... Yo cuando me presento, yo tengo 3 hijas y un hijo. Ese hijo se llama la ley de Inforcon. 4 años estuvimos para sacar la ley de Inforcon. Este, desde el Ejecutivo, nos rechazaron la primera vez. Otra hija, Enrique, porque es la ley. Ah, la ley. 4 hijas. 4 hijas, ya sí. Sí, no, 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 pero la ley, porque si no... Única opción era eso, y bueno, por lo visto ya tenemos 4, nena. Pero fíjate, estuvimos 4 años, se aprueba en octubre del año pasado. Los muchachos al comienzo, como la luz roja, si no le pescaba, ¿verdad? Van a seguir pasando la luz roja. En diciembre, pues a que esa ley lo que establece en el artículo, en el artículo sexto, es, genera un número de teléfono por el cual el buscador de empleo tiene fácil acceso a su Inforcon. 021-439-9000. 021-439-9000. 0800, si otra vez... No quiere pagar la llamada. No quiere ni pagar la llamada. 0800-11-4636. 0800-11-4636. Entonces, la gente, el buscador de empleo, oye, puede llamar a ese número, le hacen preguntas y te envían tu Inforcon a tu celular, a tu WhatsApp o a tu mail. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué sale ahí? Y ahí sale si alguien miró, Oscar. Entonces, antes dudábamos. Para mí, que esta empresa no me está contratando porque... Estuvo mirando mi Inforcon. Entonces, pero ahora voy a tener la certeza, a tener el papel. Entonces, con ese papel te va a Sedeco. Pero te fuiste en diciembre, Oscar. En enero nosotros acompañamos a varios buscadores de empleo. Ya pasó todo enero, ya pasó todo febrero, estamos en marzo. Imagínate si es que nos vamos a poner multa por pasar la luz roja. Pero, a ver, ¿y el derecho de admisión del sector privado? ¿En qué sentido, Oscar? Y yo no quiero... Claro. Sí, pero no puede ser un criterio de... Y no voy a decir... Fito, y no voy a contar nomás que por eso. Absolutamente. ¿Qué es lo que... A ver, entendamos lo que dice la Constitución Nacional. Dice, no podés discriminar, vos no podés dejar de lado. No podés dejar de lado a la persona, ni por temas técnicos, ni por ser mujer o hombre, ni por, digamos, ser humilde, ni por religión. Entonces, no podés vos discriminar y decir, no, el que tiene mora, que ya no se postule nomás, ¿verdad? Pero sí que te voy a decir, miré el... de Fito. No, vamos a ver en el papel. Y encontré que Fito no pagó todo el colchón que había sido... había retirado y estaba ahí. Entonces ya no le di ya oportunidad a Fito. Y digo, vea un ratito... Pero yo necesitaba dormir bien. Pero, y entonces, y después digo, no, qué jodido. Entonces, ¿cuándo me preguntás por hoy? ¿Cuándo voy a... ¿Sabes qué? Ese cargo no... estamos por ahora... Por ahora nomás. Por ahora, por la pandemia, no vamos a seguir ocupando. O sea, no sabía. Y sí, pero ¿y qué me vas a decir? Fito llamó al 021-439-9000 y vio a Óscar Acosta. Miró. Este, Óscar Acosta me jodió, ¿verdad? Entonces, reclamo a CEDE. Fito, reclamame, pues. Y yo te digo, no, Fito. Tengo la leve sospecha, señor Óscar Acosta, que usted no me está contratando por mi colchón impago. Impago. Y voy a consultar al 021-439-9000. Y voy a pillar de don Oca. O al 0811-4636. Y ahí vos te vas al réfere. El réfere... Así 46-36, Juan, se llama CEDE. Vos sos el réfere. Yo soy el réfere. Y me obligás a contratarle y yo no quiero. No, te multan porque no me diste... Te multo porque viste mi informe. Vos podés elegirle a quien querés, pero no podés mirar informe. ¿Cómo me da multa porque miro? No. Porque mi información crediticia es para que vos... Es del ciudadano. Claro, es para que vos como empresa me des un préstamo en todo caso. No para que me discrimines para darme el trabajo. Pero aún... Yo te voy a decir, yo no te contrato por eso. Que él tenga una deuda. Hay ni dónde. ¿En qué te perjudica, digamos, a vos que le vas a contratar? Bueno, te explico. Vos no podés... Porque yo digo... Te explico. Te estás perdiendo un montón, a lo mejor, de buenos elementos. Un buen funcionario. Que a no saber, a lo mejor no pagó el conchón porque se enfermó su mamá y tuvo que pagar la cuenta del sanatorio. No pagó porque no tenía trabajo. No tenía trabajo porque estaba en Inforcom. 20 años. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa en los otros países? Le contratan a una profesional que se llama psicóloga laboral. La psicóloga laboral hace un test de honestidad. Lo que pasa es que los muchachos, yo otra vez, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a pagar a esa psicóloga? Miran a Inforcom, y si tiene deuda, ese ya es jodido, ese es deshonesto, ya no le contraten nomás. Entonces, ¿qué es lo que puede... ¿Qué es lo que está mal? Tus datos por Constitución Nacional son tuyos. Y por la ley 5634, nueva ley de Inforcom, también dice textualmente que únicamente pueden mirar los que autorizaron. Y en el artículo 15 dice también de que ni aún autorizando, es un derecho irrenunciable como que alguien te haga firmar, yo voy a trabajar todos los días 8 horas, pero no me vas a pagar salario mínimo. Aunque yo firme eso, ese es un derecho irrenunciable. No firme, no sirve de nada. Entonces, esa ley en su artículo 15 dice también, en ningún caso se debe mirar para el empleo. Cuando Fito descubre... Para el empleo. Para el empleo. Ahora, si Fito, moroso, del colchón, me pide préstamo... Ahí hay otra cosa. Ahí sí se puede. Claro, porque además... Para darle el trabajo es que vos no puedes tirar. Trabajo, no, porque ya... Solo empleo. Solo empleo. Porque además, si vos me vas a dar un préstamo y yo me voy a pedirte un préstamo, vos me vas a pasar un formulario en el cual yo te autorizo a que veas mi información gratis. Bueno, solo para el empleo, entonces, es que este tema... Y fíjate qué importante... Después vamos a hablar del crédito, ese que me tenés que dar. Bueno, y fíjate qué importante que antes, cuando alguien le metía a Menchi, a Fito o a Oscar dentro de uno de los bureaus de crédito de información, no sabíamos a quién reclamarle. Hoy esa ley le pone a un ente regulador que se llama Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Entonces, si alguien te metió y te metió mal, metió mal el número de dedo, te metió el número de cédula, metió mal el dedo, ¿verdad? O sea, vos tenés un ente regulador que se llama Banco Central y Banco Central le va a bajar la caña, le va a multar al que te metió sin tener que meterte. Esa ley ordena. Pero lo que pasa es que nuestro refere... Antes jugábamos fútbol y no teníamos marcada la cancha. Entonces, los perros decían, nunca salió fuera, ¿verdad? Nunca salió fuera. Hoy tenemos marcada y ya vemos que sale fuera. Pero nuestro refere está tardando mucho. Un poco lento. Nos está viendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nos quede en papel tantas leyes. Recién hablábamos de la ley 1626 que queda en papel. Nosotros queremos que la ley se cumpla. Que, por favor, señores Sedeco, se pongan los pantalones largos. Tenemos suficiente evidencia. Multenle a la que corresponde. Y de esa manera, la gente se va a enterar, ¿sabes qué? No miren más Inforcón para empleo porque se está multando. ¿Y hasta ahora se multó a alguien o no? Y no, a nadie, Mench. De todas las denuncias que tenemos, ya pasaron cuatro meses de la denuncia. Ovalema ya. Pero no, hay un solo multado. Fito, ¿y vos para qué me pedís empleo? Tengo un poquito de tiempo libre. Tengo unas dos horas libres más o menos que no duermo. Y ahí puedo trabajar. No, obviamente uno pide trabajo porque no tiene, digamos, todas las condiciones con el salario que gana o no tiene trabajo definitivamente. Y quiere pagar tu deuda. La pandemia. Excelente, Oscar. Ese es el punto. Claro, yo tengo una deuda. Necesito trabajo para poder pagar esa deuda. No consigo el trabajo porque estoy en mora. Y para eso necesito. Es un círculo vicioso al que no puede salir. Absolutamente. Si consigo trabajo, voy a pagar la deuda y voy a salir de esa situación. De la mora. Así debería. Así debería funcionar. Bueno, finalmente, ¿estás, Enrique, de acuerdo con el horario único o no? ¿Cuál es tu posición? Estamos hablando de dos cosas distintas. No, no, no. Ya sí para el horario. Viste que él entendió el horario escalonado. Sino del único horario. El horario de verano que se mantenga todo el año y que no estemos cambiando como tendríamos que cambiar en marzo. Bueno, particularmente no hice ningún análisis. No hiciste. No hice todavía. Entonces, me gustaría tener un tiempo. Ese ya es político. Me gustaría tomarme un tiempo para poder. No, en realidad es que tengo que analizar. Yo, vos sabés que yo soy técnico. Tengo que analizar todo. Tengo que escuchar. Me gustaría escuchar parecer. Nunca hablo yo por hablar. Y en ese sentido, lo que tenemos ahora, Oscar, tenemos una sensación similar a la del marzo 2020, ¿verdad? O sea, en el marzo 2020 había empresarios que me llamaban y me decían, ¿sabés qué, don Enrique? Vamos a esperar nomás el tema de las vacancias, ¿verdad? Entonces, hoy me está pasando lo mismo porque tenemos pico de camas. Decime vos, Oscar, y paramos. No, no, no. Tenemos picos de cama. Ah, el tema político está jodiendo, ¿verdad? Y entonces estamos teniendo vacancias. Y hay que recordar que el primer trimestre del año siempre es el peor del empleo. O sea, si analizamos los 50 últimos años, el primer trimestre siempre. Enero terrible, febrero terrible y marzo chiquitito se empieza a recuperar. Y el mejor momento es el cuarto trimestre. Igual, no hay que darse por vencido. El mensaje fuerte para la gente es nunca, nunca se rindan. El empleo está ahí, ¿verdad? La única diferencia entre el que consigue y el que no consigue es que el que consigue nunca paró de buscar. Y tenemos una ola de gente que está viniendo del interior. Yo ahora vengo de un local, ¿verdad? De una panadería y me fui a conocerle a los que le ayudamos a conseguir empleo. Uno era de Carapehuá, el otro era de Canindeyú, ¿verdad? ¿Acá en la zona central? Acá, acá en Asunción. Está viniendo la gente. O sea, si acá en Asunción no hay empleo, hermano, imagínate lo que viene del interior. Bueno, Enrique, postergamos siempre alguna porque vos viste todo lo que está pasando. Entonces, no se trata de que tu tema no es importante. ¿Cómo anda finalmente tu oficina en la Junta de Gobierno? Y nosotros... Porque ahí probablemente muchos no se vayan. O se van. Sí, se van. Increíble la cantidad. Lo que pasa es que la necesidad... Pero le preguntabas si eres afiliado al partido. Jamás. Ocho años nosotros nos encargamos del empleo. Siete años del sector público. Dos gobiernos colorados. Pero estás en la Junta, güey. Oscar, la gente entiende de que lo hacemos sin mirar nada que no sea... Afiliación partidaria. Sin mirar afiliación y mirando la necesidad de la gente. Ese señor, esa señora, ese joven que se va, tiene una familia a su lado, Gerard, que está orando de rodilla. El buscador de empleo no sufre solo. Hace ocho años que yo recibo gente y que escucho sus problemas, Gerard. Que pucha, no sabes lo que... Vos sabés que hay un momento que duele ya, Gerard, porque te cuentan los problemas y te piden, por favor, la otra vez. Yo... Eso, el paño de lágrimas, mucha gente. Pero así también este momento. Hoy me fui a conocerle a los que pudiste ayudar. No son muchos, pero ayudaste, pues. Y eso es lo que nos motiva. Y están bien. Es una buena empresa, ¿verdad? Entonces le pagan el salario mínimo fijo. Y son buenos empleados también, porque yo sí... Ocar, dame una oportunidad para esta gente. Y después digo, che, Enrique, ¿qué es lo que me enviaste a hacer a Mario? No, el sector privado. No, perdona, Ocar. ¿Verdad? Llegó tarde dos veces en su primera semana y ya, chao. Además, sí. Sí, me parece inteligente la estrategia del Partido Colorado, porque durante muchísimos años estabas obligado a ser colorado para poder tener un empleo. Era... Mucha gente no conseguía empleo si no era colorada. Y hoy creo que eso no va a funcionar. Entonces el Partido Colorado lo que está haciendo es... Yo trato de conseguir empleo y después, si te gusta, venir al Partido. Y creo que mucha gente se va a ir al Partido porque consiguió empleo gracias a eso, ¿verdad? También. Pero porque decide hacerlo porque tuvo una oportunidad, no por obligación, sino por oportunidad. Ya no funciona la obligación. Ya no funciona. Tendría que hacerlo el Estado. O sea, yo no estoy cuestionando el trabajo que hace Enrique. Pero ¿y él hizo en el Estado? Claro. Hicimos en el Estado. Pero parece que el Estado se quedó. No sé qué pasó. Gracias, Enrique. Por favor, un placer. Y bueno, nuestro compromiso es seguir ayudándolo. Hicimos muchísimo tiempo desde el Estado. Hoy nos toca hacerlo desde la ANR con el mismo patriotismo, con las mismas ganas de ayudar. Bueno. Gracias, Enrique. Enrique, entonces, está aquí con nosotros como especialista en empleo. No viene el nombre del partido ni cosas por el estilo. Solo porque me dijo, necesitamos hablar de esa, de lo de informe. Claro. Gracias, Enrique. Un placer.